que se utilizan como sustrato para el cultivo de las setas. Una idea que aquí les presentamos. El reciclaje llega al mundo micológico y lo hace reutilizando los pozos de café como sustrato para setas. El 85% de los aragoneses empieza el día con una taza de café, una práctica habitual que genera miles de kilos de residuos. Los pozos que hoy aprovechó una empresa privada para cultivar setas de forma natural. Idea que puso en marcha Iberfungi el año pasado, al sacar al mercado un pack que permite cultivar en casa setas de ostra, hongos que se crían y desarrollan en pozos de café. Un proyecto innovador que Lara trata de mejorar en los laboratorios de TAP. Sancombe colabora institucionalmente a sus investigaciones en la obtención de variedades nuevas como es la seta de ostra amarilla o cuerno de la abundancia. Y para conseguir que germine, mezcla los restos del café con el micelio correspondiente. Una muestra que permanece durante un mes en la cámara para lograr que el hongo crezca y se extienda por todo el envoltorio. ¿Qué estáis haciendo ahora aquí en el CITA? Pues hacia el estudio de nuevas variedades de cultivo, para que el cliente no solamente tenga esa seta, sino que pueda disfrutar de otra nueva, como por ejemplo es esta, que es también de la familia de las pleurotus, como la otra, pero esta es una seta de ostra amarilla, es producto citronopiliatus, muy consumida en el continente asiático. Es un sabor mucho más especiado y también sale con mucha facilidad. ¿Y hay alguna otra seta que también queráis obtener a través de estos pozos, de la reutilización de los pozos del café? Sí, vamos a intentarlo también con el Sitake, que es también una seta bastante consumida, no solamente es buena gastronómicamente, sino también tiene propiedades medicinales. Y luego esta también, que es el Ganoderma, el Reisi, que tiene muchísimas propiedades medicinales. Porque tenemos que decir que estas setas, la gente se la puede cultivar en su propia casa y luego se la puede consumir, ¿no? Claro, claro. Ese es el objetivo, sobre todo educacional, si hay niños alimentos, a introducirles en el mundo de la micología, que a veces está un poco olvidado en las escuelas. Y también la sostenibilidad, el que se puede reciclar de muchas maneras. Esta es una de ellas, ya que luego lo que queda aquí lo podemos devolver de nuevo a la naturaleza en forma de compost, de abono. Un doble uso que permite reciclar de cultivar setas. Producto que Iberfungi comercializa en cajas a través de su web en tiendas ecológicas, especializados en café, como es el criollo en Zaragoza. Se trata de uno de los primeros locales que colaboró con esta empresa. La pregunta es conocer cómo las setas en los pozos de café. La barra exhiben algunos paquetes donde los hongos están en pleno crecimiento. ¿Cuál es el perfil de la gente que adquiere estos productos? Pues el perfil de cliente suele ser gente joven, que le gustan los huertos urbanos, el campo, la naturaleza, familias también en los que los padres quieren inculcar a sus hijos esa conexión con la naturaleza y con el cultivar sus propios alimentos. Y también muchos clientes en los que buscan regalar algo innovador, algo que se salga de lo habitual. Decías que también ese perfil de la gente que compra este producto son también familias, que es un poco mini para esos niños, ¿no? Sí, hemos sacado un pad justamente para explicar a estos niños de una manera gráfica y con unas pequeñas viñetas en un cuento en el que totalmente ha sido realizado por nosotros, en el que les explicamos la labor que hacemos en nuestra empresa de utilizar los puestos del café para darle una segunda y crear vida justamente con ellos para que crezcan nuestras setas. Además, recientemente también habéis iniciado una campaña con Slow Food, ¿no? Pues no solo la labor que tenemos en el estampaje de los puestos, intentamos promover el consumo del café de tuxto natural. La campaña está basada en eso, en fomentar este café, además de que todos los establecimientos que tengan un logo que hemos diseñado en su establecimiento, el cliente puede ver que el café que está consumiendo en ese establecimiento es de tuxto natural y que además el establecimiento en sí colabora con nuestra empresa en darnos los puestos para que nosotros los reutilicemos dándoles vida. Una campaña que apuesta por el consumo de café natural y por la reutilización de sus puestos, residuos que Berzungi transforma para convertirlos en un huerto de setas. En unos minutos comprobaremos cómo la pasión por las setas da pie a la creación de... y la pasión principal pero la pasión por la creación de los puestos, la creación de la creación de la creación. Gracias.